Bien amigos, ahora sí, en combate programado a la distancia de 10 rounds, donde se pone en juego el campeonato mundial femenino Super Mosca de la Federación Internacional de Boxeo se enfrentan en la esquina azul la aspirante mundial con su entrenador Orangel Memín Ramos, originario del barrio La Ceidita, en la cálida San Onofre, departamento de Sucre, República de Colombia, registró en el pesaje oficial 52 kilos exactos, 5, 2, señoras, señores, aquí está la experimentada retadora colombiana, la que va en busca de la corona mundialista, con nosotros, Olga Mari Julio Y ahora, en la esquina roja, presento a la campeona del mundo, con el maestro Luis Franco y el profesor Héctor Morales en su rincón, representante del barrio Pompeya, de la pujante ciudad de Dichahuay, la provincia de Entre Ríos, Argentina Acusó, en la báscula, 51 kilos 800, 5, 1, 800, exponiendo esta noche, por tercera vez, su centro de la Federación Internacional de Boxeo del Peso Super Mosca, Señoras, señoras, señores, aquí se presenta la tremenda, tenaz y notable púgila enterriana, con nosotros, la fabulosa campeona del mundo, el orgullo bichanguachense, será árbitro de este combate, Mario Monsales, de Argentina, jurados, Francisco Hernández, de Cartagena, Colombia, Omar Fernández, de Argentina, y Carlos Asinaro, de Argentina, Supervisor, designado por la Federación Internacional de Boxeo, Aaron Kaiser, de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, Señoras, señores, ahora sí, son 10 asaltos, donde se pone en disputa el campeonato mundial femenino, y es el combate principal de la noche. Buenas noches, señores, ya lo vamos en el vestuario, recomiendo los cabezazos y los golpes bajos, digo, breque, un paso atrás, alto, automáticamente, dejamos de pegar, no, se saludan suavemente, suerte para las dos, esperamos la campaña. Me gustó lo de si saludan suavemente, estuvo bien, ¿no? Bolleo femenino. Ahora no se van a saludar suavemente. No, ahora no. Se van a tirar con todo. Seguro. El señor González es el árbitro. De rosa está la gurisa, con la bandera colombiana. La pollerita con los colores de la bandera de Colombia. Está Olga Julio, todo listo en el luna, título mundial en juego, Supermosca de la FIP. Segundos afuera, primera. Campana, estamos en el primer asalto, estamos en pelea. Primer detalle. Zurda la colombiana. Puño y pie derecho adelantado. 30 peleas tiene Julio contra 13 de Dionisius. Y mucha más experiencia teniendo en cuenta que en cuatro oportunidades fue en busca del título mundial. Con Daniela Bermúdez, con Jessica Bob, con Katia Gutiérrez y con Ana María Torres. En todas perdió. No se da por vencida la colombiana. Que trabajando en la media distancia falla con ese cross de mano izquierda. La está midiendo Dionisius. Silencio en el estadio. Buena cantidad de público para despedir al Roña Castro. Hoy en el cuadrilátero con Marcelo Domínguez en exhibición y como árbitro con Roberto Mano y de Piedra Durán. Un invitado de lujo. Se cruzaron las dos. Mejor la derecha de Dionisius. Buscando Dionisius de contra la colombiana. Quedan amarradas. Alto. Paso atrás, dice González. Luego se viene Maciel y Falliga. En los planes y en la previa puede ser una buena pelea esa también. Un examen. Para Maciel. En la categoría mediano es uno de donde mejor se encuentra. Se cruzaron con izquierdas. Está la expectativa de Dionisius para saber quién es lo que va a hacer la colombiana. Como ve que la colombiana no toma la iniciativa, la que va a buscar es la campeona. Es que tiene que imponerse la campeona porque es la dueña del cinturón y porque además tiene mejores condiciones. Tiene que revalidarlas. Golpes rectos de Dionisius. Voliendo primero con izquierda y llegando dos o tres veces con derecha. Golpes que quedan en el aire ahora las dos. Se está yendo, se va, se va. El primer asalto. La mide Dionisius, no llega con la dicha. Suena la campana, final del primer round. Bueno, las señoritas en las esquinas y la señorita que tengo al lado que analiza y comenta este primer asalto entre Olga, Julio y Débora Dionisius. Diez para Dionisius, nueve para Julio. Dos minutos de pelea en el que pasó poco. De todos modos, lo bueno que pasó fue por parte de la Argentina, campeona del mundo. Es la tercera oportunidad en la cual expone su cinturón. Venía de ganarle a Marisa Portillo en una pelea muy cerrada, muy buena pelea. Mientras escuchamos el rincón de Olga Julio. Ok, llaviala, 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 llaviala y meterle a la derecha. Y meterle a la derecha y deja de retorno y caminala. No te quedes cerquita con ella, caminala, caminala. Tú ves que la tipa viene para adelante, entonces tú tienes que caminala. Ok, caminala, caminala. Que la llave, que utilice la mano izquierda, que la camine. Esas serán las indicaciones que nos regalaba nuestro director, Nano García. Para ver qué decía el rincón de la retadora segunda vuelta, relata Walter Nelson por Tice Sports. Segundo round de la pelea, el Chucky Benam que ganó por nocao en el primer asalto. Hicha de San Lorenzo, le manda un saludo a su club. Feliz cumpleaños para Juan Carlos Palmieri. Un juez de boxeo, buen juez. No te me olvides de Silvita en los 59. Es que vos no estabas, pero yo ya le mandé. ¿Ah, le mandaste? Sí, estaba con perazo. Igual se lo podemos repetir. Feliz cumpleaños, Silvia Caffarelli. Con la izquierda, mirá quién habla. Buscando con la izquierda, no va ni a la esquina. Buscando con la izquierda la Débora Vinicius. Izquierda de contra por parte de la colombiana. No la veo con puntería en el arranque de la pelea a la guriza. Se le mueve bien la colombiana. Pasos rápidos, laterales. Se le mueve permanentemente. Suelta, trabajamos suelta. Le gustaría que busque el cuerpo también abajo. No tuvo golpes rectos. Allí la está llaveando. Quería llegar con derecha arriba. Al cambio de golpes. La joya Chávez vuelve en diciembre a combatir después de su caída frente a Keiturman. Ya está trabajando. Se ha recuperado y se va a recuperar. Desde lo anímico y lo boxístico. No encuentra la distancia. Llegó bien ahora con la derecha. Larga Débora Vinicius. La mejor mano. Sin agarrar, dice González. Llegó sobre la cara de Olga. De Olga Julio. El colo de mano izquierda ahora de Débora. Tiene que abrir con izquierda. Se va la vuelta. Le queda poco el segundo round. Trastabillando Olga Julio. Arreza en la ofensiva. En los últimos segundos ahora la Argentina, la campeona del mundo. Se va la vuelta. Suena la campana sin golpes. Tenemos que ir a la pausa. Estaremos regresando enseguida. Volvemos desde el Luna Park. En la despedida de Jorge Castro. 10 para Dionisio. 9 para Olga Julio. 20-18. El parcial de boxeo de primera. Título del mundo. FIB. De la gurisa. Que tiene que empezar a imponerse. Y a mostrar las herramientas que tiene. Mucho mejores que la retadora colombiana. Tercera vuelta. Walter. Me informa el cirujano Morales que anoche hubo boxeo en Santiago del Estero. Carlos Rodríguez ganó un knockout 2. A Claudio Ochoa de Salta. El abrazo para el cirujano. Se dijo que costó mucho encontrarle una rival a Dionisius. Que se convocó a más de 32 boxeadoras y que todas dijeron que no. Pero hoy le pregunté a Carolina Duer si la habían llamado. Y me dijo que no. Que a ella no la llamaron para combatir con Dionisius. Linda pelea sería. Se enfrentaron cuando eran amateur. Amateur. Digo, linda pelea sería Carolina hoy con Débora. ¿Por qué no? Como la que vimos de Carolina Duer con la tigresa Acuña. Trabajamos suelta. Trabajamos suelta. FIB. ¿En qué quedará la pelea de Acuña con Olivera? Por ahora es nada. Se hablaba de qué iba a hacer en Córdoba. Cuando acá de Dionisius. Trabajamos suelta. Acelerando en su ataque. Muy a la expectativa de la colombiana. Y tratando de contragolpear cuando puede. Ese parece el plan de pelea de Olga Julio. Cuando Débora de Dionisius castiga bien arriba. Llegando con izquierda y cross. Y la derecha en punta. Me gustaría que reparta un poco abajo también de Olga de Dionisius. No todos golpes rectos. Ya no camina hacia los laterales de Segura de Julio. Entonces la encuentra mucho más fácilmente Dionisius. Están amarradas. No hay golpes ahora. Le dicen que camina en la colombiana. Sin embargo se quedó contra la cuerda. Derecha, izquierda, boleada por parte de Dionisius. No propone nada a la colombiana Julio. Ni en ataque ni en defensa. Empieza la superioridad de la campeona del mundo a quedar en evidencia. Luego de un primer asalto que estuvo a la expectativa y estudiando. Después de haber realizado una excelente pelea con Portillo. Las dos. Derecha larga de Débora de Dionisius. La sintió la colombiana. Atención González. Suena la campana. Final de la tercera vuelta. Lo mejor de Débora de Dionisius sobre el final. Y la tarjeta de boxeo de primera. 10-9 para Dionisius. 30-27. Cierro el concepto. Después de haber logrado una excelente pelea con la rosarina Marisa Portillo. Muy cerrada de asaltos muy parejos. Donde elevaron ambas su boxeo. Dionisius merece otro tipo de rivales que esta boxeadora. Que vino a pasear. Porque hasta ahora está demostrando eso. En lo que van de tres asaltos. Además de perder con Bermúdez y Bob. Tú no te puedes casar con ella. No te quedes cerquita con ella. Chan, chan. Le metes el dedo a la derecha y el dedo otra vez y camínala. Y cuando vengas la tarjeta con el gancho del giro. No te quedes con ella. Camínala, camínala, camínala. ¿Ok? ¿Estás oyendo? Cuidado con una vaina. Vamos. Si no sabes. Segundo afuera. Cuarto rato. Lo que te dije. Vamos. Abajo. Además de haber perdido con Jessica Bob. Con Bermúdez. Con Gutiérrez y Ana María Torres por títulos. Perdió también con Adelie Musino. Que es una excelente boxeadora mexicana. Con Ana Fernández. Con las mejores boxeadoras del mundo. Estamos en el cuarto rondo de la pelea. Esperando por la exhibición de Locomotora Castro. En su despedida del boxeo frente a Marcelo Domínguez. Con manos de piedra sobre el cuadrilátero. Esperamos por la bestia Javier Maciel frente a Alejandro Falliga. Falta mucho todavía. Boxeo de primera. Que el viernes estará en Mar del Plata con Daniela Bermúdez. Defendiendo su título. Arrece la ofensiva. Débora Dionisius aquí. El sábado en el sedén de caseros. Nos espera nuestro amigo Curto Chávez. Es todo de Débora Dionisius. No ofrece absolutamente nada como dijo Silvana, la colombiana. Solo retroceder y aguantar. Si se calmara Débora Dionisius y combinara bien. Yo creo que termina la pelea antes de lo estipulado. Sí, quizás lanzar menos golpes. Y más efectiva. Aplomarse bien en el ring y descargar de otra manera. Buscando abajo. Ahora lo hizo bien. La mandaron a trabajar abajo lo que le pedíamos. El gancho de izquierda perforó. Estamos en el cuarto rando de la pelea. Buscó bien abajo. A los planos bajos. Va a venir el conteo. Esa era la mano que le pedíamos. El gancho de izquierda. Buscar abajo y no tanto arriba. Seis. Se va a terminar rápido esta pelea. Es todo de Débora Dionisius. Tratará de liquidar el pleito ahora en el cuarto round. Amplia superioridad. Prácticamente no es pelea. Después del primer asalto. Busca bien abajo Débora Dionisius. Combina arriba. Hasta dónde aguantará la colombiana. Amplia superioridad. Castigó bien abajo otra vez. Levanta arriba. Atención González. La va a parar. La va a parar. Señora, señores. La paró justito. Yo pensé que la paraba González. ¿Qué pasó? ¿Por qué se puso en el medio? Suena la campana. Final del cuarto. ¿Por qué se puso en el medio y le paró la ofensiva a Débora Dionisius? Yo no entiendo. Yo tampoco, Walter. Inexplicable. Yo pensé que paraba la pelea. Error del árbitro, ¿no? Cater puso en el medio. A ver, veamos. Esta es la primer caída. La cuenta de protección. ¿Por qué se mete en el medio? No entiendo. ¿Cuál fue la decisión? Acá me dicen, claro, que pensó que era la campana y era el tie keeper de los 10 segundos. Está bien. Está bien. Ya está. Ya está. Sala, movete que te ramos. No tiene golpes, sino a movete. Ok, a un round administrate a movete. Pero usted me quedé con ella. Camina, camina. Ok. 10-8, entonces, la tarjeta de boxeo primera. Como que va, te quedá y después va y golpea. Vamos, vamos. ¿Me repetí la tarjeta? 10-8 en la cuarta vuelta, 40-35. Box. ¿Se define acá? ¿Se define acá? No sé. ¿Cómo viene la mano? No me arriesgo. Es un round candidatazo para que Débora Dionisio defina el pleito. Te empezó a escuchar, porque empezó a trabajar abajo quemando al hígado. Ese era el tema. Y haciendo que se quiebren sus piernas. Las tres primeras vueltas tiró mucho arriba. Cuando buscó abajo, derecha, terrible, sobre la cara. Uno. Dos. No tiene sentido que la pelea siga. Cuatro. Es abismal la superior a Débora Dionisio. Siete. Ocho. Veremos si le da el pase a González. La mira fijamente a los ojos. Va a tratar de liquidar el pleito de Débora Dionisio. Es un pleito que ya, a esta altura, no tiene ningún tipo de explicación que continúe. Va a buscar repetir esa maniobra. La derecha en punta, larga. Cuando combinó ángulos de disparo, variación, variedad de golpes, Débora Dionisio liquidó el pleito. Derecha de partida. La quema arriba otra vez con la derecha. Sube la cara a Olga Julio. Se viene la definición. Estamos en el quinto round. No, no aguanta como puede la colombiana. Es todo de Débora. Va a retener la corona mundial por tercera vez. Castigando abajo y arriba. Se amarra desesperadamente la colombiana. En el rincón, ningún signo, ¿no? Como para que tiene en la cuasa. No, en absoluto. Ningún signo. Otro derecha arriba de Débora Dionisio. Es tremenda la potencia de Débora. Y la arista de golpes que empezó a entregar después de la segunda vuelta. Combina bien arriba. Coro de mano. Combina abajo con el gancho de mano izquierda. Esa que liquidó prácticamente el pleito desde la primera caída de Olga Julio. Es todo ahora en el cabeza a cabeza y en el cuerpo a cuerpo de Débora. Boxea lindo Dionisio. A mi gusto se expresa mejor con una mejor oponente enfrente. Buscando el 1-2. Llegó sobre la cara de Olga Julio. Responde la colombiana. Guapa por adentro. Otra derecha más. Suena la campana. Final del quinto. ¿Cómo resiste Olga Julio? Qué feo comentario. Porque eso nos lleva a pensar a que hay que resistir arriba del rim. No, no hay que resistir. Hay que boxear. Hay que plantear ideas. 10-9 otra vez para Dionisius. Perdón. 10-8 con la cuenta. Pasito atrás y directo derecha. 50-43. Si te alejas de ella, ahí no hay problema. Y un poquito más abajo de bolita. ¿Debo? Sí. ¿Sí? Dos, tres manos abajo de vos. Paso atrás y volvé con el directo de derecha. ¿Sí? ¿Te ubicás lo que te quiero decir? ¿Sí? Dos, tres golpes abajo. Salís para atrás y le mandás el directo. Alejaste de ella y va a meter el directo. Y abajo volvía fuerte. Abajo volvía fuerte, negra. Fuerte. Volvía abajo con las dos manitos. Que se cae y se termina. No le busqué tanto la cabeza. Buscá más abajo. ¿Está claro? Por la afuera se te mete ahí abajo. ¿Está claro? Yo tendría que estar en el rincón, ¿no? Subí, Walter. Te estás escuchando. Estás mandando mensaje de texto al rincón de Dionisius. 50-43. Sexta vuelta. Sexta vuelta. Todos de Débora. Puntaje. Categoría. Nivel. Ganando ampliamente la pelea. Veremos si hay respuesta en la colombiana. Que responde, sin embargo, golpe por golpe. La potencia de Dionisius. Va a terminar con la colombiana. Es mucho más fuerte. Esa es la mano. El gancho buscando abajo. Como le dijo Héctor Morales en el rincón. Y busca otra vez con ese gancho de mano izquierda. Y quema con la derecha también. Y con la derecha sobre la cara, como le dijo Morales. El pasito atrás y la derecha en recto. Después de dos o tres golpes abajo. Qué bien educadita que está Débora Dionisius. Boxísticamente. Sí, además tiene una boxeadora que le permite expresarse en su mejor forma. Busca arriba Dionisius. Con derecha, con coro de mano izquierda. Fallaba con esa mano recién. Quedaron pegadas piel a piel. Se para González. Cuando parecía que la pelea se terminaba. Que era de corta duración. Con Daniela Bermúdez son las dos boxeadoras que trabajan más al cuerpo. Lo mantiene la guapesa en pie a Olga Julio. Más arriba, Dionisius, la mano. Porque ha quemado bien al cuerpo y arriba, Dionisius. Pienso también en Jessica Marcos, que trabaja bien al cuerpo. Que no ha vuelto después de la pelea que perdió con la tigresa Acuña. Mucho tiempo inactiva. Cambiando de entrenador también. Bueno, vamos a ir a Mendoza próximamente a fines de septiembre. Y vamos a enterarnos qué pasa. El 27 y el 28. El 27 con Betiana Viñas. El 28 la defensa de Rebeco. Las dos peleas en Mendoza. En boxeo de primera. Con el matemático Núñez. Con el panameño Núñez. Buscando a Débora Dionisius. Al ser en ofensiva otra vez. Se defiende bien y sale golpeando con el llame de mano derecha. Ahora la zurda a Olga Julio. Se va la vuelta. Se va, se va. Parecía que terminaba rápido. Aguantó bien a Colomén y responde con un alargierda. Se va la vuelta. Va a sonar la campana con Débora Dionisius en el ataque. Se pone en el medio González. Boxeadoras en las esquinas. Y es el momento de Silvana Carcetti en boxeo de primera. 10-9 para Dionisius. 60-52. El parcial de boxeo de primera. Mientras Nano García, nuestro director, nos regala estas imágenes. Hoy con la producción de Eduardo Munuera. Javier Perri. Bruno Faresse. Bernabé Forte. Qué banda, ¿no? Qué equipo. Más o menos. Walter, el próximo sábado, categoría Super Walter. Título del Consejo Mundial de Boxeo, cinturón de oro. Floyd Mayweather, Saúl Álvarez. ¿A quién le vas? ¿Podrás, Canelo? No, yo voy a Mayweather, a morir. ¿100 a 0? No, 100 a 0 no. Voy a Mayweather. No es fácil la pelea. Bueno. La Golden Boy Promotion. Segundo, la fuega. Séptimo, Raúl. Camínala, camínala y mueven el tronco. Tú estás bien, tú estás bien. No, no, cinturón de oro. Camínala, te amo. Boxeo. Digo que la Golden Boy Promotion no se quedó con la pelea de Mayweather y Saúl Álvarez y les va a regalar al público y a los que paguen para ver el combate entre Lucas, Martín Matisse, el patagónico y Dani García por el título de las 140 libras. Dificilísima, pero a morir con Lucas. ¿Estamos en qué round? Séptima vuelta. Séptima vuelta. Atención, se resbaló, pisó mal la colombiana. Vamos, 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 vamos. Se golpeaba el tobillo. Ya está otra vez en pelea. Va a buscar Débora. Resultó un hueso duro, complicado. Y de mucho aguante la colombiana. Resistió a pie firme cuando parecía que se quebraba allá por el tercero y cuarto round. Ya estamos en el séptimo. De cualquier manera hay amplias diferencias para Débora Dionisio. Se están en media distancia. Falla con izquierda la colombiana. Llega con la derecha dos veces ahora Débora. Débora, derechas rectas que llegan sobre la cara de la colombiana. Retrocede frontalmente y por eso llega Débora Dionisio en una andanada de golpes. Se olvidó de golpear abajo Débora ahora. Algo que tan buenos dividendos le dio y que su rincón la mandó a trabajar. Esa es la mano, el gancho de mano izquierda. Luego el pasito hacia atrás para darle recorrido a la derecha larga. Es una maniobra muy efectiva. Que ha resultado muy buena para ella. Trabajamos suelta. Hablo de la campeona del mundo. El 95% de las victorias que tiene Olga Julio en su carrera son frente a boxeadoras que no han ganado ninguna pelea. O sea, cero y después una suma de derrotas. Necesita ya desafíos más exigentes. Se cruzaron las dos con la izquierda. Pero es más potente Débora. El 1-2 sobre la cara ahora. El pómulo izquierdo hinchado Olga Julio. Se va el séptimo round. Suena el Zapucay desde la tribuna baja para acompañar a Débora. Suena la campana final del séptimo. Y ahora, ¿cómo la tenés, muñequita? Y ahora yo pensé que esto se terminaba antes. 10-9. Es fácil de fallar esta pelea. 70-61. ¿Me estaré volviendo más exigente? En la media le pegas todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya tenemos que haber terminado. A ver, a ver. Tranquila, tranquila. No te enojes. Tranquila. Tranquila que estamos bien. Estamos bien. Estamos ganando re bien. Estamos ganando re bien. Tranquila, tranquila. No hablés, no hablés. Vos tenés que escuchar. No hablés. Estamos bien. La nariz está perfecta. No tengo problema. Muevo la cintura. Tengo cuatro manos. No partas. No partas de afuera con gancho. Dejará. Si ella viene, sí. Llegará primero con un lado izquierdo, después te metés para el gancho. Ahora deje salir del rincón. Vamos. Manezca, manezca mucho la izquierda. Abajo. Repito, 10-9 para Dionisio. 70-61. Octava vuelta, Walter. Octavo round de la pelea. Clara la ventaja. Lo que suponíamos que iba a ser un trámite corto y fácil para Débora Dionisius, a pesar de la amplia diferencia en puntos, se fue extendiendo. Derecha ahora por parte de Dionisius, recto. Sobe la cara de Olga, Julio. Y otra derecha más. Ya no le sirven de nada los pasos laterales a la colombiana. Cierra bien el camino Débora. A Chica llega, zona de disparo y ejecuta. Fallaba con la derecha que la tiró a fondo, quedó a mitad de camino, pero ahora llegó bien. En repiqueteo. Uno, dos, pa, pa. Luego la izquierda cerrando y la derecha arriba otra vez. Lo ha trabajado en la zona baja. Ahora, hasta acá en esta vuelta, ahora sí, y también el pecho, se amarra a Olga Julio, se para González. Si Débora Dionisius no toma la iniciativa, no busca la pelea, la colombiana que viene a buscar una corona, es como que no hay pelea. Yo me tomaría un round para ver qué hace la colombiana. Claro, dejarla venir. Dejarla venir un poquito. ¿Qué propone? ¿Qué tiene? Pero es tan temperamental y sanguínea, Débora Dionisius, que no se toma ese tiempo. Vive en tiempo de aceleración, permanentemente, y da espectáculo, y va a buscar otra vez. Y llegó bien arriba, golpes rectos, con derecha de partida, coro de mano izquierda para cerrar, todo sobre las caras de Olga Julio, que resiste, que aguanta. Se termina el octavo, y otra vez la ventaja para la gurisa. Fallaba la colombiana, media distancia, no hay golpes, llegaba con la izquierda Débora. Sonó la campana al final del octavo round. Diez nueve una vez más. Ochenta, setenta. Luchamos los rincones. Cerremos un poquitito el micrófono de los rincones para escuchar el comentario. Vótale. Vámonos. Vótale ahí. Ok. Coge aire. Vamos. Echame agua, échame agua arriba. Bueno, pon la cabeza. Este es el Rau 9. ¿Oíste? ¿Oíste agua? Dale agua ahora. Rau 9, mi campeona. ¿Qué pasa? A nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros buena peña como esta, vamos a pelear el título, nos dio Mario. Acuérdate, ¿oíste? ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? ¿Oíste? El título de abajo. No te lo voy a entregar. Ok. Administra. Si tú te administras, camina, tú sabes más que ella. Ok. Abajo. No te parás, te lo sé a la campana. Vox. Noveno round de la pelea. ¿Le des de repetir a tarjeta, por favor? Sí, Walter. 80-70. 10 puntos de diferencia. Quedan dos. Noveno y penúltimo round de la pelea. Llegó bien arriba, con mucha velocidad y potencia, Débora Dionisios, en el arranque del noveno round. ¡Noveno! Mueve la cintura ahora. Le piden caminar a la colombiana. Pero, ¿cómo hace para soportar el ataque tan sostenido de Débora Dionisios? Que da muestra de un gran estado físico, porque ha llevado la carga de la pelea en todas las vueltas. Con Bob y con Bermúdez, perdió antes del límite. Eso habla un poco de lo que marcábamos al principio. A veces castiga demasiado, Dionisios. Cantidad de golpes. Casi todos llegan a destino. No agarre tanto, no agarre tanto. La rival también se lo permite, pero quizás dos o tres golpes menos. Otra vez, Dionisios. Es todo de la buriza de la entrerriana. Otra vez el gancho abajo. La está midiendo con la derecha. Y va a terminar en pie la colombiana. Las veces que empezó a quemar abajo fue cuando se doblegó. Ahora busca abajo con esa derecha. Se la sacó de Simón Bajulio. Y se amarra ahora. ¡Ahora! 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 Lleva otra vez la vuelta. Diez segundos finales. Buen trabajo a la zona baja de Débora Dionisios. No soportó el castigo. Se amarró la colombiana que se estaba molleando. Suena la campana final del noveno. ¿Un daje? Diez nueve para Dionisios. Noventa, setenta y nueve. El último descanso. Las últimas indicaciones. Las órdenes de los rincones. ¿Qué le dirán a la retadora que vino? Aguantar. Claro, es insólito. A soportar. ¿Y qué le habrán dicho en todo el combate? Porque no demostró nada, ni en ataque, ni en defensa. Vino a soportar el castigo que le imprimió la campeona del mundo. Con una excelente variedad de golpes. Empezando a distribuir el castigo abajo. Ya después del tercer asalto. Y entendiendo que merece otro tipo de rivales. Donde ella se eleve también su nivel como boxeadora y como campeona. Es una de las mejores que tenemos. Vamos, vamos. Décimo y último round de la pelea. Pelea que va a ganar Débora Dionisio. Reteniendo por tercera vez su corona mundial. Super mosca de la FIP. Es todo de Débora Dionisio. Ya se viene la bestia Maciel. Alejandro Falliga. Luego la exhibición de Locomotora Castro en su despedida. Frente al gordo Marcelo Domínguez. Con Roberto Mano de piedra. Duran sobre el ring. Cómo me hubiera gustado ver a Durán pelear acá en la década del 80, ¿no? En el Luna. Era imposible, ¿no? No bajé. Débora Dionisio. Con la derecha. Termina toda orquesta. Por momentos es una paliza. A mí me hubiera gustado verlo en vivo. A vos en el Luna y a mí. En vivo y en directo. Tuve oportunidad de verlo, pero no acá en la Argentina. En vivo y en directo. En grandes peleas. La época dorada. Década del 80. Con los Hagler. Leona. Wilfredo Benítez. Pipino Cuevas. Tommy Herms. Wilfredo... Wilfredo Benítez. Wilfredo Benítez. Carlos Palomino. Figuras de grandísimo nivel. Levanta con la perca de mano derecha Dionisius. Y la indignación que sufrió con Leona. Pero ganá la primera en Montreal. Claro. Y pierde la tercera en el Hotel Mirage. En Las Vegas. Es todo de Débora Dionisio. Por momento hago silencio. Porque pega solamente una boxeadora. Y la otra aguanta. Es una pelea desigual. Sí, o por momento hablamos de otras cosas también. Desde todo punto de vista es desigual la pelea. A partir de la tercera vuelta. Le dio una verdadera tunda a Débora Dionisius. Aguantó como pudo. Con mucha guapesa a la colombiana. Pero de esta manera es muy difícil que logre un título del mundo. Final de la pelea. Va a retener la corona mundial por tercera vez Débora Dionisius. Por paliza le ganó a Olga Julio. Categoría Super Mosca de la FIP. Diez, nueve. ¿Para quién? Para Dionisius. Para quien va a ser. Cien ochenta y ocho. Fue todo. De primero al décimo asalto de la boxeadora de Entre Ríos. Había ganado el título frente a Miquel Preston en Villahuay. También había ganado por puntos en las diez vueltas. Después lo defendió con éxito frente a Bouvier. Y con Marisa Portillo elevando su nivel, su posición. Siempre decimos que uno es de acuerdo al rival que tiene. A la oposición que tiene enfrente. Elevan la categoría. Y ella tiene con qué. Tiene con qué enfrentarse a las mejores boxeadoras buenas que tiene México. Ana María Torres. Arele Musino. La Barbie Juárez. Muchas boxeadoras que podrían enfrentar. Y mismo Carolina Duber. Que es una boxeadora que se maneja su misma carrera. Es posible esa pelea. Y que ha elevado su nivel boxístico en las últimas peleas. Hice una gran pelea con la Tigresa Acuña. No coincido con vos. En las dos últimas creo que no elevó. No, con la Tigresa Acuña. Claro. Hasta la Tigresa Acuña fue una boxeadora en crecimiento. Después las dos últimas creo que decreció un poco su nivel boxístico. Pero está para hacer una pelea con Débora Dionisio. Totalmente. Aparte tiene un temperamento que podría encenderse fuego. Una pelea entre Dionisius y Carolina Duber. Es una pelea que se puede hacer, Diego. Quizás si pedimos con Bermúdez no se podría por el tema de los promotores. Pero con Duber sí se puede hacer. Bueno, acá Brizuela está recogiendo las tarjetas. Qué debut el de Brizuela también, ¿no? Ya es. Como tiene que ser. Ni un punto y ni una coma se equivocó. Me parece que es un breve trámite este, ¿no? Leen las tarjetas. Yo creo que tendría que decir. Ha ganado Dionisius por escándalo. Claro, ¿por qué? Por escándalo. Retiene la corona. Esto va a ojos cerrados. Señores, ¿para qué voy a dar el puntaje? Jorge Brizuela, el fallo de la pelea. Si decís que ganó Débora Dionisius por escándalo y le va a dar la tarjeta, es lo mismo. Bien, amigos. Luego de 10 rounds de pelea tenemos una decisión unánime. El juez de Colombia, Francisco Hernández, puntuó 99 a 98. Por su parte, Omar Fernández, puntuó 99 a 89. Y Carlos Asinaro, puntuó 100 a 88. Todas en favor de la ganadora por puntos en decisión unánime. Y retiene el campeonato mundial femenino Super Mosca de la FIB para la campeona del mundo. La del barrio Pompeya en Villaguay en la provincia de Entre Ríos. Débora, Ana y Dionisius. Fallo unánime. La primera tarjeta es 99 a 88, no 99 a 98. Imaginamos un punto de diferencia, no creo. No, igual de todos modos. La primera tarjeta, hay que repetir, acá el jurado le está diciendo. 99, claro. Fue un error de lectura. Fue un error de lectura, está bien. Justo cuando dije que no se había equivocado. Voy a reiterar una de las tarjetas. El señor Francisco Hernández. 99 a 98 en favor de... No, 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 99 a 89. La escribieron mal entonces. La escribieron mal el jurado. No tiene la culpa, Lizuela. Igual yo todavía estoy buscando cuál fue el round que perdió Dionisius. 99 a 88. Bueno, ahora sí, 99 a 88. 99 a 88. Retero nuevamente la tarjeta del señor Francisco Hernández, 99 a 88. Ahora sí. Sí, un punto de diferencia con la paliza que le ponió Débora a Dionisius. Bueno, pero ya está. Gracias.